Mañana se cumple una semana de la tragedia en el complejo Los Arrayanes, en donde perdía la vida este joven ex-alumno del Colegio Técnico Nacional. De a poco se van confirmando las irregularidades que ya habían sido denunciadas incluso por sus familiares. Ahora la Municipalidad de Asunción, a través de su asesor jurídico Benito Torres, negó que el hecho de no haber otorgado licencia al local Los Arrayanes, devengan una responsabilidad penal por la muerte de Rodolfo Núñez Escolar y apuntando a la responsabilidad por el funcionamiento irregular a los propietarios. Torres reiteró que Arrayanes cuenta con patente comercial, pero lo que no tiene es la habilitación del local y que nunca la tuvo. El asesor jurídico señaló que justamente este último documento que se otorga a locales privados de uso público y que incluye entre los requisitos una inspección de las instalaciones eléctricas por parte de la ANDE no estaban al día según lo que manifiestan. El abogado hizo énfasis en señalar que la responsabilidad de la seguridad, la higiene y de todo lo que pasa en el local corresponde al propietario sin poder explicar cómo es posible que un local de renombre y con alta concurrencia haya podido funcionar durante tanto tiempo sin ese documento. La licencia se le da por cinco años y la ley y la ordenanza establece claramente que el propietario es el responsable de la seguridad, de la higiene y de todo lo que pasa en su local. Ahí no hay la fiscalización que eventualmente se hace, no hay con respecto a eso. Para eso se solicita la licencia pertinente. Eso tenemos que ser bien claros. En materia de ley física, por ejemplo, el que tiene que realizar la fiscalización es la ANDE porque así establece su carta orgánica. Tenemos que aclarar bien. Uno es el impuesto a la patente por la actividad que vos desarrollas. ¿Verdad? Que está previsto en la ley 881, que es un impuesto a la patente, no a la fiscalización. Estamos hablando por la actividad que vos realizas. Y otro tema es la licencia que se te otorga por cinco años. Antes vos habilitabas y que haces más bien. A la aprobación, si es que vos tenés aprobación de plano y tenés sistema de prevención contra el incendio. No necesariamente con respecto al tema de tus instalaciones. Por eso es que la ley establece claramente la responsabilidad del propietario. Es materialmente imposible que se pueda realizar de otra manera. En este caso en particular, la falta de licencia es una falta administrativa. No un hecho punible. ¡Gracias!